Carolina. Yo te quiero. Muchas gracias, Carolina. Buenas noches. Ya hay que decirlo, buenas noches. Gracias. Y la pregunta para vos es... Carolina, el perímetro del triángulo es igual a la suma de las longitudes de sus tres lados. ¿Verdadero o falso? ¿Me podés repetir? El perímetro del triángulo es igual a la suma de las longitudes de sus tres lados. ¿Verdadero? Sí, correcto, correcto. ¿Verdadero?